Muy contento de que se hagan estos tipos de eventos acá en San Rafael. Y estos eventos que no tan solo hacen al deporte en sí, sino también es muy integrativo, ya que hace a la salud, hace al deporte, hace a la cultura y hace al turismo también, que es tan necesario en este departamento que apuesta fuertemente al turismo. Por eso es que acá estamos presentes, desde el gobierno de la provincia, desde sus distintas administraciones apoyando este tipo de eventos y apoyando a esta empresa y a estos emprendedores, como es el caso de Fuerzo Deportivo, donde hoy nos encontramos todos unidos, municipio, provincia, y apostándole también a diversificar la actividad basada en los eventos. San Rafael necesita más eventos, necesita más espectáculos para que el turista tenga motivo para venir, para visitarnos, para quedarse, para entretenerse y bueno, también gastar y que a través del turismo podamos tener un ingreso más hacia el departamento. Desde el Ministerio vamos a colaborar con la asistencia sanitaria, no solamente tenemos el centro de salud en el Niüil, sino que va a haber en el punto de largada y de llegada una ambulancia equipada para lo que merece este evento, por supuesto, trabajando coordinadamente, como lo hacemos siempre con el servicio de emergencia coordinado desde San Rafael. ¡Gracias! ¡Gracias!